Ese descanso en tu viaje quisiera ser Y la palabra que te calme quisiera tener Esa voz en lo profundo que te llame A sentir Y la luz en la penumbra que te invite A vivir Es el lugar donde sueñas quisiera ser Donde regresen tus planes y florecer Esa fuente en el desierto que te sacia De tu ser La mirada en la tormenta que te calme Otra vez Ese poema olvidado Ese sueño abandonado Quisiera traer esa canción olvidada Esa emoción apagada Ese descanso en tu viaje quisiera ser Y la palabra que te calme Quisiera tener Esa fuerza Esa luz en lo profundo que te llame A sentir Y la luz en la penumbra que te invite a vivir Ese poema olvidado Ese sueño abandonado Quisiera traer esa canción olvidada Esa emoción apagada Quisiera encender para verte reír Para verte vivir Esa ilusión del pasado Esa voz que se ha callado Quisiera escuchar esa sonrisa borrada Esa luz en ti opacada Quisiera alumbrar Tómame la mano Para caminar contigo No has estado sola, no Nunca en el camino Tómame la mano Para caminar contigo No has estado sola, no Nunca en el camino Aquí estoy Aquí estoy contigo Aquí estoy contigo N сказал No 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 O ней igual No 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 ve accomplishments Amén.